bienvenidos nuevamente sabías que las uñas el cabello y el vello del cuerpo son un tipo de piel pero modificados con la función de proteger aquella parte del cuerpo que recubre cada vez que parpadeamos se extiende sobre la córnea una capa de mucosa aceite y agua que tienen únicamente la función de hidratar por eso la importancia de parpadear muy seguido cada día el corazón late 100 mil veces al día bombeando aproximadamente siete litros de sangre los árboles resultan esenciales para la vida de nuestro planeta purifican el ambiente al oxigenar el aire proporcionan sombra mejoran sectores erosionados humedecen el ambiente reducen el ruido producen alimentos y múltiples recursos por eso la importancia de plantar un árbol es mejor regar tu jardín de noche o a temprana hora esto mantiene las plantas hidratadas evita que el sol evapore el agua y de esa forma contribuye al ahorro de este vital líquido las abejas son capaces de comunicarse mediante un complicado sistema de bailes que les indica a otras abejas la ubicación de las fuentes de néctar el movimiento de su cuerpo describe la dirección la distancia y la calidad de los alimentos el colibrí es la única ave que puede volar hacia atrás esto se debe a que sus alas están diseñadas con una articulación en la cadera que les permite rotar sus alas en un rango de 180 grados las rayas de las cebras de cada espécimen son igual de únicas que las huellas dactilares si bien cada una de las tres especies existentes tienen su propio patrón general los delfines pueden mantenerse alerta con la mitad de su cerebro mientras la otra mitad se sume en un sueño profundo esto permite a los delfines dormir con un ojo abierto en caso de que aparezcan depredadores los cocodrilos adultos son capaces de estar hasta tres años sin comer en casos extremos para guardar energía se desplazan muy lentamente y en ocasiones permanecen inmóviles las jirafas no duermen sólo toman la siesta estos mamíferos duermen pequeñas siestas en periodo de 10 minutos aproximadamente y lo suelen hacer de pie para permanecer alerta por los depredadores ahora sabes un poco más gracias por tu tiempo no olvides seguirnos compartir y dejar tu like